Necesito que me ayuden con algo Vengan a Twitch y les cuento Mi amiga Agostina con Tarini van a hacer un viaje genial a Egipto Y sé que es genial porque primero es Egipto Que Egipto es genial y además las conozco a ellas y son lo más Así que tipo si les interesa se van a re divertir Es un viaje que está buenísimo que nada Está buenísimo Les dejo acá el arroba por si quieren investigar más Sobre el viaje, les pueden preguntar a ellas, obvio Y también les pongo la página Me destroza que piense que está escondido Me destroza pero me da una ternura Ay mamita Ya quiere jugar con su soguita No me deja agarrarla Están lindos, están lindos Bellos míos, quiero agradecerles a todas mis tortugas uruguayas Porque estamos a punto de agotar la tortufés Quedan 30 entradas nada más 30, creo que se modulé medio mal Y estoy muy feliz Porque además falta... Ay, estoy muy feliz Chicos, muchas, muchas, muchas gracias Bueno, hoy vine 20 veces al baño Y no aparece la lagartija Debe estar ahí abajo Me da miedo levantar porque me da miedo tocar esto Y matarla, tipo, sin querer Pero ahí viene una mosquita Así que hay mosquitas Por eso debe estar acá Se ve esas mosquitas muy chiquititas A ver O sea, quiero saber si sigue viva o si se fue Si ya encontró otro hogar No, no está acá abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Trepa No, no está ¿Dónde está? No puede estar ahí abajo Por eso me da miedo levantar Me da miedo hacer así Y eso hace que no matas en nada Pero como que no quiero tampoco perturbarla Pero quiero saber si está Pero no quiero perturbarla Pero a ver si... Capaz está también por acá No, acá no está No A ver Chiquita Chiqui Chiqui O sea, no quiero mover mucho esto Porque me da miedo como lastimarla ¿Entienden? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi vida Mi vida Vive ahí Claro, no Sigue, sigue ahí Está bien Bueno Para esto Ahí está Ahí está Bueno, bien Está viva Está viva y está Está vivita y corriendo Así que Ahí está La vamos a dejar tranquilita Solo quería saber si estabas bien Mamita Ya está Nada más Listo Me quedo tranquila Chiqui Están todos tratándome de roñosa Onda Si está ahí la lagartija hace tres días ¿Dónde me baño? No me baño acá Yo me baño Acá Tu vecini Para los que preguntan dónde está la gargatija, hoy la vi, eh, cuando me levanté temprano. Vine acá a ver qué onda y estaba. No sé, claro, por algún motivo se esconde, como debe tener miedo de que yo le haga algo, pero claramente no, o sea, no le voy a hacer nada. Pero a mí me hace bien levantar esto y como que salga de un lado, como que está acá adentro. A ver si está acá abajo. ¡Ay, mi vida! Estás ahí como durmiendo. Estará muerta. ¿Por qué no se mueve? Ay, ¿esto dónde lo apoyo ahora? Porque no lo quiero apoyar a la carrera porque tengo miedo de hacerle algo. Bueno, lo voy a apoyar. A ver, acá. ¿Está la viva? ¿Por qué no se mueve? Igual creo que sí porque tiene la calcita como levantada. A ver, mamita. Lo apoyo esto ahí. Voy a correr un poco. Esto. Ahí está. ¡Ay! No, está arriba, está viva, está viva. Claro, la mugre que... Esto debe ser un paraíso. Miren toda la comida que hay ahí. Toda esa mugre debe ser comida de lagartija. Ahora la ternura que me da. Es chiquitísima. Ven lo que es. Lo que sí hago... Ahí se escondió de vuelta, mi vida, la amo. Es su casita, de repente, donde yo pongo la mopa. Lo que sí hago es dejar un poquito como de agua para que tome. Entonces yo le voy tirando. Como para que se pueda hidratar, ¿no? Porque con el calor que hace... La hembra dos más machos, la hembra dos más machos. Te dejo pelotudo, yo sé que a vos te encanto. La hembra dos más machos, la hembra dos más machos. Si sé que estoy rebuena y tengo a todos estos cagando. Soli, soli, bellos míos, ¿cómo estás? Soy yo, Martina. Tu bella amiga. Perdón, me quebré. Me quebré al principio. No lo pude sostener. Sí, pero se va. Es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría a contener mi vida Para verte más y más Que no me alcanzaría a contener mi vida